Para ampliar esta y otras noticias visita nuestra página web alistante rd.com, síguenos en las redes sociales como alistante rd.com, mi cuenta personal Giselle Gisela. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos. El empresario Santiago Matías acaba de afirmar que Yailin, la más viral, tuvo que ser ingresada de emergencia tras ser liberada bajo fianza. Ahora hay una disputa entre Tekashi y Alofoque de quien pagó la multa, pero el caso es de que Yailin ha sido hospitalizada. Alofoque dice que luego de ser liberada Tekashi la abandonó en un hotel. En cuanto a la madre de Yailin, resaltó que está dispuesta a declarar si en algún momento presenció hechos de violencia entre la pareja. Asimismo, confirmó que Tekashi la abandonó a Yailin en un hotel luego de que esta tarde saliera de la corte en compañía de su seguridad, al tiempo que destacó que la intérprete de egoísta no se encuentra bien, ni física ni emocionalmente. Muchos se preguntan si Anuel aprovechará este caso para pedir la custodia total de su hija Cataleya. Ahora también surge la inquietud de que si Yailin pudiera perder la visa norteamericana tras el conflicto. Gracias. 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 Gracias.